El plan B, graban a doble de Luis Miguel durante concierto en Argentina. El periodista Luis Ventura, quien ha hecho eco que Luis Miguel usa doble en sus conciertos, asegura que existe un plan llamado Operativo LM, el cual consiste en la contratación de dobles argentinos y de otros países para doblar en sus conciertos a Luis Miguel. Pese a solo ser rumores, una internauta logró documentar el momento en que un doble estaba en un concierto de Luis Miguel, dejando en claro que podría ser verdad el supuesto plan. Ante toda la teoría, diversos internautas aseguran que solo se trata de un fan que acudió con la misma vestimenta para atraer la atención del intérprete. ¿Tú qué opinas? ¿Utiliza dobles? Yo soy Eddie Rivera, recuerda que te enteraste aquí por Siri Channel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!